Hola, buenas tardes. Tenemos allá a Víctor González, que no sé quién es. ¿Me conocéis? Yo sí me conozco a mí mismo. Tú sí te conoces, eso está bien oye. Bienvenido. Gracias, venido. Y Sara, que tampoco yo la controlo mucho, pero bueno, eso ya es habitual. Pues nada, bienvenidos todos. Soy Manuel Castro, soy el consejero de la rama de estudiantes del IQO de la UNED en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Eletrónica y un montón más de cosas. Y desde aquí damos el apoyo completo a los estudiantes de la rama que tenemos en la UNED. La rama, como todos sabéis, básicamente incorpora estudiantes de industriales, de informática, de la Facultad de Ciencias y en ello más o menos todos lo que hacemos es colaborar e intentar trabajar para apoyarlos a los estudiantes en primer lugar y para avanzar todos juntamente en las actividades que hacemos como tal. Somos voluntarios. Aquí ahora mismo está Pedro, que es el presidente de la rama. Está Alejandro, que es el tesorero, por ejemplo, de la rama también. Está Antonio Menacho y está, que vea yo por ahí, Moncho también. Son otros estudiantes de la rama y, como os digo, es una labor que hacemos fundamentalmente. Nos basamos en el voluntariado, hacemos lo que nos gusta, se supone, nos interesa. Intentamos que el resto de compañeros se animen y se aficieran a hacer cosas con nosotros. Llevamos justamente, aprovechando este encierro que tenemos ahora mismo, como estamos todos cada uno en su casa, pues hemos hecho una serie de días consecutivos con mucha actividad, gracias a Pedro, que es el que está quedando aquí del carro desde casa y en este caso también a su mujer, Mónica, que también está conectada por aquí, al tema del rame, de lo que hacemos en la UNED. Y, como os digo, pues tiramos fuertemente, hacemos un montón de actividades conjuntas como tal. Hoy vamos a hablar de Polar, que es una iniciativa desde la UNED para poder hacer cosas de robótica educativa y de trabajo como tal. ¿Qué hacemos en la rama? Pues, evidentemente, cualquier tipo de actividad que tengáis interés. Cursos de, cuando ya tengamos algo de 5G, no meteremos como 5G. Cursos de Wi-Fi, temas de Bluetooth. Si queréis, os cuento un pelín más lo que es el IECubo. El IECubo es la Asociación Mundial Mayor de Ingeniería como tal. Como veis ahí, pues somos el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Hablamos, claro, siempre en inglés, porque inglés es la lengua franca que existe dentro del IECubo, de los 400.000 miembros del IECubo, de los cuales 80.000 sois estudiantes como vosotros en cualquier nivel, desde grados, másteres y doctorado. Ahora mismo tenemos los tres niveles cubiertos. Y una de las misiones que hacemos en el IECubo, sobre todo, es promover ese desarrollo de la ingeniería como tal, el avance tecnológico para la humanidad. Estamos muy volcados en el tema del avance en la humanidad, de ser una sociedad de ingeniería, pero siempre con altos objetivos éticos e intentando que esto revierta en nuestra sociedad que tenemos como tal. Somos los líderes del más del 30% de literatura mundial en tecnología dentro del área de ingeniería eléctrica y electrónica y trabajamos igualmente fuertemente en el tema de estándares, pues como son el Bluetooth, el Wi-Fi, Ethernet, son todos estándares que se han promovido desde dentro del IECubo y que ahora se usan abiertamente y ampliamente en la tecnología, en la humanidad. Pero vamos, igualmente, aproximadamente un 40% de estándares en temas técnicos salen desde dentro del IECubo. Creemos en la innovación y creemos también en los estudiantes, porque son el futuro. En la UNED tenemos algo distinto del resto de ramas que existen en el mundo como tal. Estamos también a distancia. Eso en estos momentos de encerramiento no es raro, pero en momentos normales sí. Entonces, la UNED es la unidad que tiene, por ejemplo, cobertura nacional. Tenemos estudiantes, pues como Moncho, que está en Coruña, como Antonio, que está en Sevilla, Alejandro, que ahora mismo está en Madrid, pero también vive en Albacete. Tenemos alumnos por toda España. Supongo que algunos de vosotros, Sara, Víctor o Francisco, también seréis de Madrid algunos, pero otros seréis de fuera de Madrid. Eso es lo que nos diferencia con el resto de universidades. Nuevamente, las ramas de estudiantes, por ejemplo, de la UPM, de la Universidad de Vigo, están todos juntitos en Vigo, en la escuela de informática o de teleco de la UPM. Nosotros estamos en toda España, donde hay centros relacionados, donde hay estudiantes, y tenemos, como digo, una red distribuida, en este caso, de estudiantes por toda España y fuera de España, evidentemente. Si tenemos estudiantes que por temas de trabajo o por temas personales viven fuera de España, pues también pueden estar, evidentemente, en la rama, porque lo hacemos casi todo online. Casi todo, no todo, porque sí, tenemos también actividades presenciales, como la que hicimos, por ejemplo, en diciembre en Vigo, en la cual, colaborando con la rama de Vigo, pues estuvimos, en este caso, en un centro de enfermos de un hospital de Vigo, haciendo temas de robótica educativa con chavales que están hospitalizados en el centro y colaborando ahí, con ellos como tal. Son actividades que hacemos, como digo, unas presenciales y otras online, la inmensa mayoría. No sé si hay algún tema más que esté en la presentación por ahí, Pedro. No sé si hay algún duda sobre… Si hay cualquier duda, intentamos, como digo, promover que esto funcione de la forma más amplia posible. El pertenecer a la rama, ya lo veréis también después, es barato. No hace falta pagar nada por las actividades que hacemos en general. En otros sitios, a veces, sí se paga alguna pequeña cuota. En España, en general, intentamos no cobrar nada. Para pertenecer y hacer cosas con la rama, tampoco se pide nada. El que quiera ya hacer actividades ya más fuertemente desde la rama o participar, digamos, en la directiva o hacer cosas más intensas, pues hay que pagar, creo que son 27 dólares, si no recuerdo mal, al año por pertenecer a la rama. Y luego 5 dólares más si quieres pertenecer a alguna de las sociedades, como es el caso de Educación. Y eso te cubre, digamos, todas las actividades que tengas durante un año y el acceso al IECubo y aparte de los medios que tiene el IECubo. No a todo lo que tiene el IECubo, evidentemente, porque tienen miles de medios. Por ejemplo, hay más de 5 millones de documentos que se acceden y a los cuales podéis acceder, porque estáis en la UNED, desde la biblioteca de la UNED, podéis acceder a los 5 millones de documentos que el IECubo tiene accesibles para vosotros de forma gratuita, porque pertenecéis a la UNED como tal. Ya no tiene que ver nada con ser de la rama. Pero sí que tenéis una serie de boletines, actividades y temas que sí que se hacen común. Y también, como digo, os animamos a participar en las actividades que hacemos de formación. Y yo creo que por mi parte, nada más, si tenéis alguna pregunta, que queréis que os conteste yo, si no ya seguimos con la actividad de la técnica de la noche, que es lo más interesante a fin de cuentas. Vale, pues si no tenéis dudas, bueno, una cosilla que quería comentar de la rama. Cuando has comentado, Sara, que no la conoces en persona, pero es parte de la rama desde el año pasado. Y los que sí que colaboramos con ella o contribuimos y demás, sí que la tenemos más controlada. Pero bueno, supongo que a partir de ahora ya sí que sí la tendrás súper controlada. Si quieres presentarte un poco, Sara, o como quieras, o arrancamos con la sesión ya. ¿Dónde estáis físicamente vosotros, Sara, Víctor y Francisco? ¿Estáis en Madrid todos? Yo en concreto sí, en Madrid. Perfecto. Genial. Sí, Madrid. También Francisco. ¿Y Sara? Es que debe tener problemas con el micro. Ciudad Real, perfecto. En Ciudad Real, por ejemplo, en Valdepeñas también tenemos ahí una parte activa de la rama. Tenemos ahí a un miembro que es Pablo Baizán, que también está muy activo ahí en Valdepeñas. Y tenemos un grupo de trabajo en el Centro de Sociedad de Valdepeñas. Con lo cual, si alguna vez vas por allí, también pregunta por los, entre comillas, locos de la rama de estudiantes. Como siempre, en todas partes, somos parte frikis al ser técnicos. Es lo que nos toca siempre, ese estigma de ser frikis. Y nos gustan estas cosas, a fin de cuentas. Tiene una impresora 3D, además, ahí, maravillosa. Hace un montón de cosas y funciona muy bien desde Valdepeñas. Estupendo. Pues, si queréis, arrancamos ya con la sesión. Lo primero que quería transmitiros para arrancar esta sesión son una serie de preguntas. Entonces, como ya hemos hecho en otras sesiones, sí que os animo a que participéis activamente. Que preguntéis vuestras inquietudes y que no os importe tener que interrumpir la sesión para lanzar vuestras preguntas. Y no hace falta que esté estrictamente relacionada con lo que estemos manejando en ese momento. Porque ahí sí que somos bastante flexibles. Entonces, la primera pregunta que quería lanzar al aire, por si alguien se atreva a contestarla, es ¿cuánto cuesta un laboratorio? ¿Cuánto creéis que cuesta un laboratorio? Mucho. O poco, depende del tamaño del laboratorio. Sí. Yo estuve brujulando un poco por internet y, bueno, tampoco los hay desde centenas de euros hasta miles de euros. Incluso los puede haber desde centenas de miles de euros. Incluso más caros. Pero con laboratorio me refiero a lo que sería un puesto de trabajo o un entorno de pruebas. No el laboratorio de medicinas de un edificio. Pero bueno, sí. A fin de cuentas, los laboratorios tradicionales suelen tener un coste asociado bastante elevado. Otra pregunta que os quería lanzar es ¿cuánto espacio creéis que necesita un laboratorio? ¿Cómo os pensáis que son voluminosos? Por centrar un poco los que hayáis hecho ya prácticas y demás, un puesto de laboratorio de electrónica, electrónica digital o electrónica analógica, ¿cuánto espacio necesita? A aportar una cifra. Yo creo que son como, no sé, entre uno y dos metros cuadrados por persona. Sí. Vale, genial. Sí, o sea que suelen tener los laboratorios tradicionales, se caracterizan también porque suelen tener un volumen importante a tener en cuenta. O sea que no podemos llevárnoslo en la mochila ni nada. Y por último, ¿qué tipos de laboratorios conocéis? Bueno, las dos preguntas anteriores eran un poco trampa, o sea, no es por dejar mal a nadie ni demás, pero son un poco trampa para dar pie a esta. Dentro de la pregunta esta, si queréis respondo yo la primera, un tipo de laboratorio podría ser los laboratorios presenciales o los que conocemos normalmente de prácticas. Entonces, ¿conocéis algún tipo más de laboratorio? Hay algunos que, no sé si se podrían llamar laboratorios, pero yo creo que no hay ciertos telescopios que son accesibles remotamente, y son una infraestructura gigante, pero que se puede acceder remotamente. Perfecto, la respuesta es perfecta, sí. Los laboratorios remotos. De hecho, en el grupo del logo, lo está viendo antes Manuel, perdona, lo actualizaré para la siguiente sesión del departamento. Pero en el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Control Industrial y Telemática, Química Aplicada a la Ingeniería, que es en el que estamos participando la mayor parte de los miembros de la rama, nos caracteriza por trabajar con laboratorios remotos. Ahora mismo hay una gran variedad de ellos. De hecho, si no te importa, Helio, ¿podrías enumerar algunos de los que hay ahora mismo en el departamento? Bueno, en el departamento hay uno de los más conocidos, es Visir, que lo tiene en varias universidades, Alejandro trabaja con él. Es una especie de, es un laboratorio remoto, donde el alumno puede realizar diferentes circuitos y comprobar que funcionan y también puede utilizar el osciloscopio, puede utilizar multímetro, etc. Luego tenemos unos que se desarrollaron para niños, de tema eólico, de tema solar, de forma remota. Y luego otro compañero, Sergio, tiene FPGAs, algunos de IoT, de sensores, actuadores, etc. Y eso es más o menos lo que hay. Hay algunos más, pero había un, Moncho hizo también uno de una grúa y también otro de un brazo robótico. Y eso es lo que ha ido funcionando. Y lamentablemente uno de los problemas que tienen es el mantenimiento. Eso siempre ocurre. Cuando se tiene que diseñar un laboratorio también hay que tener ese tipo de coste, mantenimiento, todo ese tipo de circunstancias. Genial. Muchísimas gracias, Elio, que te he puesto en un compromiso, perdón. Pero justo quería aprovechar, porque sé que lo tienes muy en mente, los tipos de laboratorio que tenemos. Si queréis, para acabar de afinar, por ejemplo, para acabar de ver el tema de cuánto cuestan, en Provisibles han sido 30.000 euros. Vale. Tienes que usarlo cualquiera, cuando quiera, de forma remota, varios grupos de usuarios, y se le saca mucho jugo. Lo que tiene que afinar, el coste por trabajo es muy bajo. Otro laboratorio es un puesto de trabajo habitual, por ejemplo, en un laboratorio presencial puede costar de 2.000 a 3.000 euros, más o menos, por un puesto de trabajo que tenga un osciloscopio un poco decente digital, equipos más o menos materiales como tal. Y luego tienes que hablar luego después de los pocket labs, o los laboratorios de un bolsillo, que es un poco el truqui de todo esto. Cuesta muy poquito y te he reventado la sorpresa. ¿Qué va, qué va? Un poquito y te lo puedes llevar en el bolsillo a casa. Y acá te lo dejo abierto. Ahí lo dejas, genial. Muchísimas gracias, Manuel. Perfecto. Bueno, antes de comentar una cosa a lo que ha dicho Manuel, quería también identificar otro tipo de laboratorio que no ha salido en el diálogo, pero me gustaría que sí que fueseis conscientes de que existen. Los laboratorios virtuales, que es software puro, esos son muy baratitos, lo que pasa es que tienes que tener un ordenador, y eso sí que suelen ser accesibles en remoto, en local y hay una amplia variedad. La principal desventaja de este tipo de laboratorios es que son simulaciones, no tienes medidas o respuestas reales. Es la única pega, pero por coste, volumen y demás son ideales. Y volviendo al tema de Manuel, te agradezco que lo hayas comentado y me parece genial. El tema que nos lleva hoy son los laboratorios de bolsillo, que se han empezado a poner de moda hace poquito, y ya empieza a haber empresas y universidades que están trabajando con ese tema. Nosotros hemos arrancado con ello. Y esta primera parte de laboratorios tradicionales era un poco para que seáis conscientes del estado del arte, de lo que son los laboratorios, y también para que veáis los problemas o los inconvenientes que suele haber con los laboratorios tradicionales, y así resaltar un poco las ventajas que pueden tener la propuesta sobre la que estamos trabajando. Entonces ya arrancamos con el tema principal de la sesión. Los laboratorios de bolsillo. Las tres características principales que tiene este tipo de laboratorios son que son pequeños, que de hecho por su definición te deberían caber en el bolsillo, aunque no siempre puede ser así, pero bueno, podemos tener pantalones con bolsillos más grandes y se arregla el problema. Luego, otra característica importante es que sean de coste efectivo. ¿Qué es eso de coste efectivo y por qué no he puesto bajo coste? Porque desde hace unos años nos estamos acostumbrando a las soluciones de bajo coste y de baja calidad, y eso no es a lo que deberíamos enfocarnos. Un coste efectivo es, yo consigo una funcionalidad de una calidad la que sea, pero con el mínimo coste que se pueda, no bajar el coste por bajarlo. Y ya por último, otro tema importante es que sean de uso intuitivo. Por todo ello, arrancamos la iniciativa de UNED Polar, que de las siglas es Laboratorios de Bolsillo para Robótica de la UNED, y nos hemos centrado en cinco características principales, en seis, perdón. En principio, que sean soluciones compactas, que en la mayoría de las soluciones seamos capaces de introducirlo en el bolsillo. Queremos que permitan un acceso remoto para que también se pueda acceder a ellos de manera remota. Si yo tengo mi laborete de bolsillo aquí, abro mi router y os comparto la IP, podáis usarlo vosotros también para favorecer el tema de compartir, porque es una de las iniciativas que nos define. Luego también nos gustaría que fuesen, o estamos enfocados en el diseño para que sean bloques para aplicar IoT. Si cogemos varios laboratorios, ya veremos algunos ejemplos, y los tenemos conectados a internet y son cosas u objetos, podemos hacer una red de laboratorios de bolsillo, si queremos. También que se puedan agrupar, es decir, que haya colaboración, como se hace con los robots colaborativos, que podamos coger un laboratorio de un tipo, otro de otro, y hacer un escenario educativo con dos o varios de ellos. También que se puedan integrar en los MOOCs, que son unos cursos que tienen mucho potencial y tienen muchas ventajas. Y ya por último, que permitan escenarios de gemelo digital. Esto lo hemos añadido por no poner todas las características generales o genéricas, sino que aterrizar un poco también sobre qué escenarios pueden trabajar. Si tenéis interés, hemos creado un grupo de Facebook en el que publicamos cosas afines a los labores de bolsillo o intentamos hacer actualizaciones de cómo van los desarrollos o nuestras ideas y demás. Entonces, os animo a que os unáis al grupo, participéis. Si os gusta la iniciativa, que seáis parte de ella. ¿Qué tecnologías estamos utilizando ahora mismo? La idea es muy nueva. El proyecto ha arrancado hace poquito y tampoco tenemos mucho desarrollo hecho en ello. Pero lo que sí que tenemos claro o queremos enfocarnos es a que sean basadas en Arduino, por todas las ventajas que aporta esta iniciativa, que ya funcionan desde 2005, que permita comunicaciones Bluetooth y además permita comunicaciones Wi-Fi. Con estas tres características vamos a ser capaces de cumplir tanto con las definiciones de un laboratorio de bolsillo como con las definiciones de UNED Polar que nos hemos fijado de arranque. Ejemplos de laboratorios de UNED Polar. El primero que queremos compartir con vosotros que fue el primer prototipo que ha salido es el que veis en la pantalla. A la izquierda veis que se alimenta con una powerbank y al final del cable USB está lo que sería el laboratorio. Este laboratorio es capaz de manejar LED RGB que pueden lucir con 17 millones de colores diferentes cada uno manejados independientemente por el Arduino o por nuestro laboratorio de bolsillo de luz. Y nuestro laboratorio de luz, en este ejemplo que veis, está gestionando 256 LED de este estilo. Arduino, con Arduino y el laboratorio de luz se pueden gestionar hasta 768 de estos LEDs. O sea que podéis hacer aplicaciones, vamos, construir escenas educativas con infinidad de soluciones. Luego, si veis el aparatito este azul que hay entre la powerbank naranja y el cable USB, es un medidor de corriente. Por si tenéis curiosidad, en picos de consumo de esta aplicación, cuando los LEDs están luciendo con bastante intensidad, se ha llegado a registrar más de un amperio de consumo. Como que pensamos que los LEDs son de bajo consumo y demás, pero que tengáis en cuenta que hay aplicaciones en las que el consumo de corriente es importante. ¿Me veis la pantalla? Vamos, la cámara, ¿la veis bien? ¿La mía? Vale, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, pero voy a hacerla. Es mover la cámara para que veáis una cosa. Aquí podéis ver el prototipo que os he puesto en la slide. Lo único que yo no me veo. A ver si... Bueno, el prototipo que habéis visto en la slide no tiene corriente. O sea, no tiene media de corriente. Lo hemos hecho aparte. En este prototipo que veis aquí... ¿Lo veis bien el prototipo? Sí. Vale, este prototipo tiene un sensor de corriente ya integrado y es el propio laboratorio el que sabe cuánta corriente está consumiendo. En este ejemplo práctico, para que lo veáis, he puesto una matriz de leds circulares... Perdón, matriz no. Círculos de leds. Y voy a encenderlo para que lo veáis. En vez de poneros un vídeo, os enseño el funcionamiento. Son 17 millones de colores cada punto de luz. Se gestiona cada uno de manera independiente. Y necesita un cable para alimentación, otro para la referencia o tierra, y luego otro para enviar la información a cada led. Y como podéis comprobar, se pueden hacer cosas... bastante espectaculares. De hecho, como ejemplo práctico, que lo hemos... Este laboratorio de luz... Moni se ríe porque... Este laboratorio de luz lo hemos tenido en el árbol de Navidad. Este nos da una tira de leds de 5 metros. Esta paellera de leds que tenemos aquí, incluso tenía estos aritos de leds también. O sea que... Podéis escalarlo como queráis. Lo único, eso sí, lo que se conecta al laboratorio de luz no es de bolsillo. Pero bueno, lo que es la solución sí que es de bolsillo. Genial, pues ya puedo ver. Es que luce mucho y de frente sin tener pantalla ni nada los leds. Es un poquito... Pero bueno, ¿qué os ha parecido...? ¿Qué os ha parecido...? ¿Seguimos con el contenido? ¿Sí? Vale, ahí va. Yo solo puedo decir que estas navidades han sido súper interesantes con el... Ha sido un experimento que yo creo que vamos a repetir el año que viene. Manuel, que has puesto, ya me lo sé. Y sí, fue de los primeros que lo vio en persona, el protetipo que tenéis en la pantalla. Y lo pudo ver funcionamiento de primera mano. Otro laboratorio que tenemos... Como veis, son soluciones muy sencillitas. Intentamos que los elementos hardware sean los mínimos indispensables. ¿Por qué? Porque cuanto menos desarrollo, por lo menos al principio, hagamos nosotros, más fácil es que otras personas lo puedan replicar y lo puedan usar y puedan construir escenarios educativos y tener experiencias educativas. Que también un poco es lo que nos interesa. Que nosotros hacer desarrollos y que luego se pueda usar y sea sencillo de usar. El que veis en la pantalla es una pantalla LCD de color azul, tiene botones y tiene un joystick. Si queréis, sería el tamaño para que os hagáis, aunque salen mis dedos ahí, pero bueno. El tamaño es bastante compacto y porque vais un poquito más los entresijos, esta sería la controladora. Esta controladora permite tener Bluetooth, tener Wi-Fi, tiene un procesador de Arduino bastante potente y podéis usar entradas y salidas analógicas, entradas y salidas digitales, protocolos de comunicación serie. O sea, da bastante juego. Por eso hemos elegido estas placas Arduino para estos prototipos. Vale, seguimos. Un punto en el que estamos trabajando también son laboratorios medioambientales dentro de la iniciativa UNED Polar. El primero de los laboratorios medioambientales está basado en la energía eólica, para que los estudiantes puedan aprender o puedan tener o construirse sus propios laboratorios o los profesores para trabajar temas medioambientales, como es la energía eólica. También estamos haciendo desarrollos de energía solar para que los estudiantes puedan hacer experiencias y ver que, vale, si el sol incide con un ángulo y tiene tal potencia, ¿cuánto se está cargando la batería? La idea es un poco esa también, es la línea de laboratorios medioambientales, trabajar con el vector energético eólico, con el vector energético solar. Y ya por último, queríamos compartir con vosotros un reto. Lo primero es imaginar vuestro laboratorio de bolsillo, luego definir un escenario educativo, por último desarrollar actividades que se puedan hacer con vuestro laboratorio de bolsillo. Para facilitar las cosas, que sepáis, aunque la Arduino que os hemos enseñado con la que estamos trabajando nosotros es muy compacta, una Arduino Uno, incluso una Arduino Mega, cabe en el bolsillo. Y con un SIL Arduino o con alguna electrónica también se pueden construir soluciones de laboratorios de bolsillo. ¿Alguien se le ha ocurrido alguna idea? ¿Quiere compartirla? ¿O sabe cómo piensa, cómo le gustaría hacer su laboratorio de bolsillo? Muy buena, sí Antonio. Sí. Ese estaría muy chulo. El laboratorio de análisis de calidad del agua. Además es muy fácil de hacer porque sensores de calidad de agua ahora mismo hay bastante... hay disponibles y se pueden conseguir a un precio bastante razonable. ¿Alguno más tiene o alguna más? ¿Tiene alguna idea que quiera compartir y demás? ¿No os animáis? ¿Sois timidillos? Vale, lo único que comentaros, como os ha dicho Manuel, desde la rama de estudiantes del IECubo a Estación Meteorológica. Sí, tenéis un poco lleno de ideas, sí. Sí, eso estaría guay. Si tenéis ideas y necesitáis soporte, apoyo y demás, contad con nosotros. Nosotros estamos a vuestra disposición. Y os podemos intentar echar una mano o contribuir en ayudaros a avanzar en vuestros proyectos. Vale, por último, hemos preparado una encuesta. Igual que la encuesta de inicio, que supongo que la habréis rellenado todos o prácticamente todos, también hemos preparado una encuesta de fin para valorar un poco los contenidos. No es para valorar a vosotros, sino para ver los contenidos. Cuáles han sido los mejores, peores y demás. Os animamos a que añadáis comentarios adicionales y demás, con el fin de que estas sesiones se puedan mejorar y sean de mayor utilidad para los siguientes asistentes. Daros las gracias, llegados a este punto a todos, por vuestra asistencia, por vuestra participación. Y comentaros que la página de la UNED, de la rama de estudiantes, la tenéis en el enlace que os compartimos. Si queréis comunicaros con la rama, podéis mandarme un correo electrónico a mí. Y que nos podéis encontrar en las redes sociales como Facebook, Twitter e incluso en YouTube. Tenemos vídeos e intentaremos mover un poquito más la red de YouTube. Ahora, si queréis hacer preguntas o tenéis dudas. Yo quería hacer dos comentarios. Bueno, uno va luego referente a ti más que... La primera es, cuando has comentado lo de los laboratorios virtuales, los laboratorios virtuales no son un sustitutivo de los laboratorios remotos, ¿de acuerdo? Suelen ser un complemento. Es decir, no hay uno mejor ni otro peor. Es decir, unos tienen unas ventajas, otros tienen otras ventajas. El ser simulado me va a permitir que muchos estudiantes al mismo tiempo puedan trabajar. Eso sí, siempre desde un modo simulado, ¿de acuerdo? Mientras que un laboratorio remoto me va a permitir o un laboratorio de bolsillo me va a permitir que solamente el usuario, un usuario, pueda trabajar con él. Bien el que tiene el laboratorio de bolsillo o bien el que tiene el control del laboratorio remoto. Hay excepciones, que es Vizir, que Vizir te permite que 60 estudiantes estén trabajando al mismo tiempo, pero porque tienen tanto un software como un hardware que lo permite, ¿de acuerdo? Los dos tienen dificultades, ¿vale? Unos tienen dificultades de manejo y otros tienen dificultades de programación. Pero mi pregunta va un poco porque me gustaría que la gente que está ahora mismo viéndote ha visto el ejemplo que has hecho de LED. Sí. Pero me gustaría que les comentaras un poco porque yo creo que a lo mejor cuando has preguntado el tema de laboratorios no saben qué dispositivos se pueden manejar, qué se puede controlar, si son sensores, si son actuadores. Entonces a lo mejor por lo menos darles una pequeña pincelada de aquellos dispositivos, aparte de LED, que pueden manejar y que ellos pueden hacer idea de luego para realizar o para intentar trabajar con ellos si les gusta o no les gusta, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, completamente. Siendo Arduino y teniendo en cuenta los dispositivos que podemos conectar para que el tamaño del laboratorio no deje de ser de bolsillo, pero podemos conectar a este tipo de laboratorios con la plataforma que hemos elegido nosotros para hacerlo. Se pueden conectar cualquier tipo de sensor. Y con cualquier tipo de sensor, por ejemplo, el que hemos usado en el de la luz, que es el de corriente, pero también puedes conectar un sensor de infrarrojos para ver media distancia o ultrasonidos para medir distancia también. Le podemos conectar servos para controlar como actuadores, ejemplo, actuadores, motores de corriente continua. Hay SILS o hay electrónica que se puede incluir de manera muy compacta mediante la cual podemos incluir este tipo de actuadores. Entonces, para hacer soluciones robóticas o de robótica educativa, os hemos deseado el prototipo este que es muy básico y es control de LED y sensado de corriente, pero podéis hacer construcciones para plataformas móviles si queréis. Podéis tener un laboratorio de bolsillo, podéis preparar un laboratorio de bolsillo que se integre en una plataforma robótica porque tenga gestión de motores, porque tenga la medida de corriente y algún sensor para medir distancias y demás. No sé si he respondido a tu pregunta, Elio. Sí, se me ocurrían ideas, por ejemplo, cuando has preguntado, pues incluso el tema de wearables, de lo que es ahora todo el mundo, de las pulseritas donde se detecta el ritmo cardíaco o incluso si tendría la posibilidad de, según mueva, como has dicho que había Justice, pues según mueva el dispositivo, que a lo mejor se mueva otra cosa a través de la Wi-Fi o a través de Bluetooth, tenga otro aparatito y sea capaz de hacer como una especie de movimiento, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que creo que a lo mejor la charla era, es presentar un poquito eso, solo darle la pincelada, pero que la gente que está, pues que sepa que se pueden hacer cosas y que si están interesadas, pues que pueden hablar contigo y que preguntarte todo ese tipo de cosas. A ver, eso hemos trabajado, ahora es que he sacado el tema de wearables y hemos trabajado algo de eso, pero no lo hemos incorporado en la línea principal de UNED Polar, pero no sé si veis esto de aquí, ¿vale? De mi mano izquierda, que es esta de aquí, a mi mano derecha, tengo una batería, tengo un gestor de carga con interruptor, tengo un Arduino más pequeñita que esa, lo pasa que no tiene Bluetooth ni tiene Wi-Fi y tengo una pantalla LCD. Y si os fijáis, yo me lo podría poner en la muñeca, ¿vale? Entonces, no os pongáis límites a la hora de crear un laboratorio de bolsillo y muchísimas gracias, Helio, por ese comentario. O sea, esto funciona, ¿vale? Que no es que os haya hecho un truco, pero no es de la línea de UNED Polar y por eso nos lo había enseñado, pero justo me lo ha recordado Helio. Y eso, muchas gracias por comentarlo, porque los laboratorios de bolsillo para temas de wearables, la verdad es que tienen mucho potencial y ya no es solo el Arduino que usamos nosotros, es un Arduino Uno, sino que hay soluciones de Arduino mucho más compactas que os pueden permitir hacer wearables, si queréis. Y wearables se pueden poner con luces, se pueden poner con sensores, incluso si os atrevéis, podríais poner actuadores, lo que pasa es que ahí ya sería un poco... pero bueno, se puede. Y hay un tipo de sensor que está bastante chulo, por si os animáis, os doy una idea, para el laboratorio de bolsillo, si ponéis sensores de acelerómetros al Arduino, podéis ver si yo estoy girando el brazo o qué posición, qué postura hago. En función del número de sensores que pongáis, podéis tener un reconocimiento más completo de cómo se puede mover una articulación. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se anime? Sí, Pedro, todo esto se está desarrollando en abierto, es decir, una vez que estén ya los prototipos hechos y demás, van a estar disponibles para todo el mundo o...? Sí, me vas a permitir, no solo hacer esto, ¿vale? Pero me vas a permitir que suba a las estas transparencias. Vale, aquí. Si, como ves en el logo... Bueno, tú también estás en el ajo, pero... Perdona por la expresión. Pero Antonio sí que está involucrado y tiene algunos prototipos que si algún día se anima a hacer una sesión para comentarlos o demás, yo, vamos, estaría encantado que nos... Pronto, pronto. ... tus ejemplos. Pero si os fijáis, entre la P y la L de un espolar está el símbolo de Open Hardware. Eso es porque desde el grupo, desde la rama y desde la gente que movemos todos estos temas y trabajamos, tenemos una filosofía abierta. O sea, nosotros queremos hacer cosas para que la gente los use. Las use. Y no queremos lucrarnos con ello. O no es la intención de lucrarnos con ello. Entonces, la iniciativa UNESPOLAR es abierta. La gente va a poder coger cuando terminemos de lanzar los laboratorios desde ese prototipo y sean ya productos, pero no productos para vender, sino para compartir. Ahí sí que ahora se pasará de formación, tendrá un licenciamiento Creative Commons o similar. Y la idea es eso, que sea abierto para que la gente pueda usarlo como lo usamos nosotros o que pueda modificarlo para que lo adapte a sus necesidades. Yo quería preguntar por el precio de la placa que has dicho que utilizas, que tiene Bluetooth y Wi-Fi. 13,76 euros, creo, si no recuerdo mal. De hecho, son más caros los gastos de envío de F-Robot. No es por hacer publicidad aquí a terceras empresas, ¿vale? Pero son más caros los gastos de envío y que te hagan un bloqueo en aduana que lo que es la placa. Es que entiendo tu pregunta porque la Arduino Uno original son 20 euros. La Arduino Mega son 40 y pico. Pero bueno, que tampoco es un precio bastante razonable. Y comprendo tu pregunta porque, claro, si te digo que tengo un Arduino con Bluetooth, Wi-Fi y tiene un micro super cañero, dices, pues va a costar un montón. Pues está muy poquito. Y la gente esta de F-Robot trabaja con mucha calidad. Yo para los prototipos del máster, las placas que hice y del doctorado, he soldado y desoldado sobre la placa y no se me han levantado los pines. Vamos, los pads de las placas. O sea, que trabajan con muy buena calidad. No es algo que vayas a comprar y a la segunda de encendido. Te has quedado sin placas. Bueno, gracias. Que va un poco en línea con lo que os comentamos de coste eficiente. O sea, que queremos trabajar con cosas de coste eficiente. Que no hace falta... O sea, no queremos hacer las cosas inmensamente o infinitamente baratas. Pero que sí que tengan un coste razonable para las funcionalidades que queremos tener. Gracias, Blanca. Si, por ejemplo, alguien quiere conseguir la plataforma, la puede pedir y la puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, si Vizara o alguna otra persona que no está involucrada en el proyecto quisiera participar o quisiera comprarlo por curiosidad, es totalmente libre y puede comprarla, ¿verdad? Sí, sobre todo es porque como no hemos podido moverlo en exceso desde... Y sobre todo para llegar a la sesión esta. No lo tenemos completamente documentado o ya hayamos liberado para compartir esos prototipos que pensamos que valen y funcionan y son válidos. Pero si tenéis inquietud en trabajar en la misma línea que estamos trabajando nosotros, nosotros no tenemos nuestro cofre y nos lo guardamos y es nuestro tesoro, ¿vale? ponedse en contacto con el correo que os he puesto, con mi correo y decidme con total, vamos, confianza de, oye, Pedro, ¿y la placa esa que has dicho? ¿Os voy a pasar el enlace de ese robot tanto de lo que es el procesador como el SIL de pantalla con botones y joystick? Como otros, el sensor que usamos. Si queréis replicar o intentar replicar y demás, ponedos en contacto conmigo y yo os intentaré pasar la información de la mejor manera posible para que podáis trabajar. Gracias, Elio. Nada, simplemente como todos estamos siempre muy liados y si hay gente que le puede interesar, pues siempre es bienvenida. Esa era también mi idea, ¿sabes? Sí. Genial. Pues de los que no habéis preguntado nada ahora, ¿queréis compartir alguna pregunta? ¿Tenéis alguna inquietud o queréis que os respondamos algo en particular? Yo tenía, vamos, una de las razones por las que me llamó la atención estas, digamos, pequeñas conferencias es por el ámbito del aprendizaje. Pero lo que me gustaría saber es cuando hablas de aprendizaje y todo eso, ¿tenéis algún enfoque concreto? En concreto lo miráis desde el punto de vista, en ese caso vuestro, del entorno de la UNED o del entorno o tenéis la idea también de alcanzar, no sé, algo más ambicioso como puede ser aprendizaje en colegios o centros de enseñanza, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el scope más o menos que tenéis? Sí, gracias por la pregunta, Víctor. Muy buena, por cierto. Sí, porque a lo largo de estas sesiones no hemos definido para qué se puede usar o el alcance que tienen el aprendizaje del que estamos hablando. Yo, a nivel personal, he estado realizando talleres y cursos de robótica educativa como extraescolar, con lo cual, pues desde los niños, niños desde seis años hasta, bueno, en ese ámbito hasta dieciséis años más o menos, que cubriría un poco lo que es desde, pues, casi últimos cursos de primaria a eso, secundaria. Tenemos gente en la rama que es profesor que da clases en instituto y también se dedica a ello y cuando hacemos desarrollos o intentamos hacer contenidos educativos lo pensamos para ello, pero no nos quedamos ahí solo. También pensamos en los estudiantes universitarios que puedan usarlo. Incluso hemos llegado a hacer talleres y experiencias educativas para el sector profesional, o sea, dentro de la empresa. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, el scope que tenemos es completo. Desde últimos cursos de primaria hasta cursos de reciclaje profesional, como quien dice. Y estas herramientas, lo que hemos visto, tanto la metodología que se vio en la sesión de ayer como la sesión de gemelo digital, como incluso los contenidos educativos que se pueden generar con laboratorios de bolsillo, están pensados para que puedan ser trabajados tanto por estudiantes de la ESO, de primaria, de bachiller, FP, universidad, que puedan ser utilizados por profesores de secundaria o de todos estos grados, e incluso que puedan ser usados por profesionales que tengan inquietudes en ampliar sus conocimientos o perfeccionar los que ya tienen. Porque cuando hablamos de Arduino, es una plataforma que tiene mucho recorrido. Tiene tanto recorrido que se puede hacer una solución, lo que pasa es que ya mezclando un poco con Raspberry Pi, que es como su hermano mayor. Nosotros en una conferencia del Educon hicimos un taller en el que enseñábamos cómo hacer control remoto de un robot de ruedas controlado por Arduino y comunicado por Bluetooth con una Raspberry Pi, que era la que le daba el acceso en remoto. Entonces, para que veáis un poco que el límite es la imaginación que tengamos. Se pueden construir soluciones y escenarios educativos de todo tipo. De hecho, leí una noticia ayer, que antes de ayer creo, que hay gente que está trabajando en integrar con Modbus, Arduino, con autómatas y demás, que es una cosa que nos planteamos nosotros en algún momento que no hemos llegado a hacer, pero que eso lo hace la gente. Es una plataforma que te da mucho juego. No sé si he respondido tu pregunta, Víctor. Sí, sí. Lo que pasa es que es un scope muy ambicioso, tremendamente ambicioso. Y luego yo creo que quizá este tipo de cosas, o sea, este tipo de dispositivos son tan tremendamente flexibles que yo creo que hay una barrera de entrada enorme porque hay mucha gente que a lo mejor, probablemente haya mucha gente que haya comprado los dispositivos y los tenga encima de la mesa y ande pensando todavía qué puede hacer con ellos. Porque hay gente que tiene, para los que estos dispositivos significan una barrera grande de entrada. Por eso, el desarrollar materiales educativos para arrancar, yo creo que es básico. Es básico. Sí. A ver, ahí Artuvino, por ejemplo, tiene bastante material. Lo que pasa es que luego al final yo creo que como que nos da un poco de pereza, pero sí que es cierto que si tuviésemos alguna solución similar a Lego, que no es por hacer propaganda, publicidad ni nada, pero yo te doy mi plataforma, te doy una serie de manuales con actividades, escenarios educativos y cosas que pueden hacer los estudiantes y ya te lo facilito. Por eso en el reto que os proponíamos, que os animamos a que lo hagáis y que os pongáis en contacto con nosotros, es imaginar el laboratorio de bolsillo, como quiero que sea. Define el escenario, pero sobre todo es desarrollar actividades que se puedan hacer. Es muy importante esto. Entonces, bueno, y volviendo un poco, retomando lo que has comentado, sí que te quería comentar que sí que es mucho, el alcance es muy amplio, pero hemos hecho experiencias educativas con el mismo contenido, ¿vale? Con el mismo contenido con niños, con adultos y los beneficios obtenidos han sido prácticamente iguales. Los niños y los adultos se han divertido un montón, han aprendido mucho y han hecho, han resuelto problemas de la vida real. El semáforo que hablábamos con él ayer de metodologías activas de aprendizaje, ese famoso semáforo con Scratch, Crambele y Arduino, eso lo hemos probado con niños y ha funcionado muy bien. Lo hemos probado con adultos y ha funcionado también muy, muy bien. Entonces, aunque es muy ambicioso el scope, pero hay muchas soluciones educativas y con herramientas de este estilo que no hace falta que lo acotemos, que no es necesario acotar a decir, pues esto va a ser solo para segundo de la ESO o va a ser solo para tercero de industriales. Yo me gustaría añadir, si me dejas, Pedro, nosotros, tú, bueno, Pedro está en blanca, más gente del departamento Manuel están involucrados también en el itinerario de secundaria de aprendizaje electrónico. Entonces, el scope que te ha dicho Pedro es muy amplio y la dificultad principal que tenemos, Víctor, es justo lo que tú dices, es el encontrar unos entornos o unos escenarios de aprendizaje, por eso el reto, para que los alumnos puedan aplicarlo. Muchas veces nosotros, en el caso de la universidad, estamos solo viendo la universidad, mientras que, por eso, como ha dicho Pedro, hay gente de la rama de estudiantes que son profesores y que muchas veces dan ideas que a nosotros en ese momento no se nos ocurre y que se pueden desarrollar. Yo creo que también por ahí va también un poco el reto que os proponía Pedro, ¿no? Del tema de ver cómo podemos enfocar eso, porque una parte importante también es para el itinerario de secundaria proporcionar material para que los profesores puedan enseñar a sus alumnos a través de esta plataforma como con otras, pero darles la posibilidad de poder enseñar con ella. Muy bien, muchas gracias. A ti, Víctor, y a ti, Elio, también, por el aporte. Estupendo, pues, no sé si tenéis alguna pregunta más. Sí, Elio, perdón, Elio, Pedro, podrías pasarnos el enlace de la encuesta, porque en la de otros talleres no puedo acceder. La muestra es ahí, pero no me da tiempo a pillarlo. Ah, vale, no, pero de todas formas yo os lo enseño, pero no hace falta que lo cojáis. La idea es que, bueno, ahora ya que esta es la última sesión de la semana y ya ya me tendré un huequecillo. Mi idea es a todos los que vayáis asistiendo a las sesiones pasaros un formato PDF el contenido de las presentaciones, con lo cual, que eso, en esta, al principio no lo he comentado, pero, bueno, fallo mío, perdón, pero sí lo he comentado en otras sesiones, todo el contenido lo vais a tener, os lo vamos a mandar por correo electrónico. Entonces, el propio enlace de la encuesta de fin o incluso el de inicio, si no pudisteis hacerlo por el motivo que fuese, lo vais a tener en la presentación, a pesar de que te lo pongo aquí en la pantalla. Vale, gracias. A ti, Antonio. Genial. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues, ya, bueno, reitero mis agradecimientos y muchísimas gracias por ser parte de esta sesión, por haber participado activamente y y espero, esperamos veros en futuras sesiones. Estamos preparando sesiones, ¿sí? Vale, que oiga. Estamos preparando sesiones para la semana que viene, que ya están en agenda y las publicaremos en redes sociales, pero si tenéis interés en conocer un poco más a fondo, ya me mandáis un correo, os paso los enlaces. Incluso vamos a preparar también actividades y sesiones para dentro de dos semanas, que como ya nos ha dicho el gobierno que seguimos encerrados hasta el sede de abril. Y aprovecho, Antonio, que estás ahí, que se te ve en la webcam. Es que lo hablamos el otro día. Va a haber sesión de FPGAs dentro de dos semanas. Bueno, os lo digo, comento a todos que estáis invitados y espero que os registréis si participéis, pero vamos a tener una sesión de FPGAs también. A ver si os animáis también los del norte de España, Moncho, a ver si os animáis de nuevo con el tema de comunicaciones, que también echamos de menos los tiempos de cosas de Wi-Fi, Bluetooth, ahora que estamos en casa para cacharrear más, hay que tomar también aquellos temas. Sí, vamos, y aparte, además de lo que ha comentado Manuel Castro, cualquier persona de la rama de estudiantes que pertenece a la rama de estudiantes que tenga inquietud por hacer su propia sesión es completamente bienvenida. Nosotros vamos a poner todas las fáciles y todos los medios. El evento, registro de evento, comunicación y demás, así que animaos a hacer vuestras propias sesiones también si queréis, que ya hay compañeros que están haciendo, de hecho, el martes que viene, Manuel Blázquez tendrá una sesión con Visir. Si tenéis conocimientos que compartir y demás, voy a añadir un apunte más porque hablando como un Alejandro macho, aunque hemos planificado la mayoría de sesiones muy técnicas, aunque la de ayer no lo era, pero si queréis compartir conocimientos de soft skills o de temas no tan técnicos, también estamos abiertos a ello. es un contenido que estamos abiertos a que se comparta. Pues, dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar en esta sesión y seguimos en contacto. Eso es que vemos en el próximo. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Adiós. Adiós. Stop. Gracias por ver el video.